Bueno, felizmente entonces se pudo evitar la propagación del fuego en el supermercado El País. Otra información, ayer se encontró un cuerpo en las cercanías del río Paraguay, más precisamente en el puerto botánico, en el puerto botánico. Se encontró un cuerpo, un pescador, se fue, encontró un cuerpo, avisó lógicamente del hallazgo del cuerpo sin vida, fueron hasta allí los policías, después se convocó a todos los personales, en este caso profesionales que suelen estar en ese menester, y se trata de, el fallecido es William Alberto Lara Martínez, de 30 años de edad, tiene al menos, según al menos el médico forense, 6 impactos de bala en su cuerpo. Es decir, no se trata de un homicidio cualquiera, estamos hablando de, porque, como dice el, como dijo el comisario, si hubo un forcejeo, por lo menos uno o dos dispararon, en este caso se disparó con ensañamiento, y según la pareja de esta persona fallecida, de esta persona fallecida, él había salido de, para ir a una pesca, y su compañía era Aldo Recalde, más conocido como Aldo I, que está, desde ayer también está prófugo, con él había salido como para ir de pesca, y en ese momento, lógicamente se encontró el cuerpo, y Aldo I está desaparecido, está prófugo, y ya está siendo buscado por la policía, para, por lo menos indicar, porque fue la última persona con que salió esta, este, la persona fallecida. Hay que indicar que hace un mes aproximadamente salió de la cárcel, William Alberto Lara Martínez, estuvo preso por posesión y comercialización de drogas peligrosas, y probablemente se habla de un ajuste de cuentas por esta situación. Estamos observando Aldo I con la casaca de Cerro Porteño, no precisamente celebrando la victoria de Cerro Porteño Antolimpia, pero él está siendo, siendo buscado por la, por la Policía Nacional, porque es uno de los sospechosos de la muerte de William Alberto Lara Martínez.